ya es oficial la lista de convocados de escalón y hay que aclarar de que es una lista preliminar son jugadores que están en el exterior ya sea en europa o en brasil o en otra liga por ejemplo como eeuu es decir no hay ningún jugador de la liga argentina y aclarando esto voy a comentar desde que mañana a las 19 horas de argentina voy a estar haciendo un directo con otros youtubers hablando de esta lista de escalón y pero en esta oportunidad voy a dar mi opinión de cada jugador convocado en esta lista y voy a empezar por emiliano martínez arquero que ahora está en el aston villa y que es completamente merecida su convocatoria porque lo que hemos visto en el último tiempo en el arsenal ha sido muy bueno al principio no me pareció para tanto pero poco a poco vi una mejora increíble en él porque esa mejora se debe a jugar muchos partidos a agarrar ritmo a agarrar confianza y ha demostrado muy buen nivel en una liga como la premier league y sin dudas para mí es merecida su convocatoria sigo con juan muso arquero del udinese también muy merecida su convocatoria para mí ha sido me atrevo a decir el mejor arquero de la serie a en la última temporada el arquero con más vallas invictas en el calcio y su rendimiento en un equipo como el udinese ha sido muy bueno y seguimos con marchesin arquero del porto me parece un buen arquero lo veo como el peor de los tres sinceramente yo con este equipo lo pongo como tercer arquero pero es un arquero de buen rendimiento de un rendimiento de 7 puntos no más de eso y me parece bien que esté convocado en esta lista sigo con juan foyte jugador del tottenham un jugador que si nos basamos sólo en rendimiento en clubes realmente uno puede decir porque está en la selección argentina pero si nos basamos en rendimiento en selección nacional está claro que tiene que estar aclarando también de que en el medio tuvo lesiones pero sin estar lesionado tampoco es un jugador indiscutible en el tottenham pero en selección argentina ha estado bien ha estado aceptable y yo creo que es merecida su convocatoria porque además es parte importante de este nuevo ciclo que está armando escaloni sigo con rezos arabia del internacional de porto alegre un lateral que era lógico que esté convocado porque no hay ningún lateral derecho ni siquiera los del fútbol argentino porque no venían jugando y me parece un jugador de un nivel bueno pero que por momentos deja dudas comete algunos errores para ser lateral pero es completamente lógico que esté convocado porque no hay otro jugador en su posición sigo con pesela de fiorentina un jugador que también merece estar convocado es un jugador que es titular en esta selección argentina o lo ha sido casi siempre con escaloni y en su club es un jugador líder es un jugador importante en la fiorentina y para mí es merecida su convocatoria sigo con valerdi jugador que ahora mismo está en el olimpique de marsella en francia un jugador que ha jugado algunos partidos en este inicio de liga francesa no lo ha hecho mal parece un buen central escaloni lo viene convocando y en proyección a futuro puede ser importante para esta selección argentina sigo con nicolás otamendi me esperaba que sea convocado porque es un jugador fundamental para escaloni pero yo sinceramente viendo su rendimiento en club viendo que ha jugado poquito en el manchester city y además en selección argentina yo por lo menos en el último tiempo lo he visto de bajo rendimiento sinceramente yo no lo hubiese convocado otamendi pero escaloni lo quiere mantener porque él ya tiene casi que un equipo definido para el once titular pero en el caso de otamendi es de los pocos jugadores con lo cual yo no coincido con el seleccionador escaloni sigo con el buen pérez jugador del atlético de madrid muy merecida a su convocatoria en portugal demostró un muy buen rendimiento un central joven con muchísima personalidad que puede aportar a la hora de la salida es un central rápido mucho liderazgo y sin dudas para mí es merecida a su convocatoria sigo con kahneman del gremio un jugador que es de buen nivel es un buen central ya hace tiempo es un jugador importante en el brasileiro pero no sé si estaba como para ser un jugador convocado realmente de centrales para mí había mejores opciones que kahneman pero aún así ha hecho méritos para estar en la selección argentina sigo con tag grafico jugador del ajax completamente merecida su convocatoria en su equipo es un jugador importante hace tiempo viene destacando en la edry vice en selección argentina todavía no ha terminado de consagrarse pero en una eliminatoria que son 18 partidos tiene tiempo suficiente para encontrar su mejor nivel seguimos con marcos acuña jugador que hace muy poco se hizo oficial su pase al sevilla ya no juega en el sporting de lisboa pero si analizamos su temporada en portugal merece estar en selección argentina y además en la selección argentina ha estado bien es un jugador que tiene que estar te puede jugar de lateral izquierdo te puede jugar en el mediocampo puede ser un gran revulsivo y sin dudas para mí tiene que estar en este equipo de Scaloni seguimos con Facundo Medina del Lens de Francia podemos decir que es una gran sorpresa un jugador joven de buen nivel no sé si era para estar sí o sí convocado en esta selección argentina pero sin dudas que pensando en proyección a futuro puede ser un buen jugador es más hace poco metió un golazo de chilena obviamente no vamos a evaluar a Medina por eso pero sí pensando en proyección a futuro y eso es lo que seguramente considera Scaloni en Facundo Medina sigo con Paré, jugador del Paris Saint Germain un muy buen jugador realmente poco a poco se estaba haciendo titular en el equipo de Francia ha jugado a los partidos clave de Champions y en la selección argentina es indiscutible para el técnico Scaloni y en este caso yo creo que no hay dudas de que su convocatoria es merecida sigo con Guido Rodríguez del Betis un jugador que ha sido muy criticado en el ambiente argentino del hincha y realmente por rendimiento en club solamente si analizamos eso es merecido su último partido contra el Alavés fue muy bueno es un jugador que va a ser muy importante seguramente en el equipo de Pelegrini y es un gran 5 en selección argentina no hemos visto al mismo Guido Rodríguez también es cierto que el titular para Scaloni es Paré pero basándonos solamente en rendimiento en clubes es merecida la convocatoria de Guido Rodríguez seguimos con Rodrigo Deport jugador del Udinese un gran jugador acá no tengo dudas es muy merecida su convocatoria tanto por rendimiento en selección argentina como por rendimiento en su equipo sigo con Ezequiel Palacio jugador del Bayern Leverkusen merecida su convocatoria había jugado un poco más en los últimos partidos y además por lo que busca Scaloni puede ser un jugador muy interesante ya sea para asociarse con Messi ya sea para meter pases filtrados a la espalda de la defensa ya sea para aportar llegada puede venir muy bien y además en proyección a futuro bien excelente porque es un jugador joven sigo con Giovanni Lo Celso del Tottenham merecida su convocatoria realmente con la pelota a los pies es de los mejores jugadores argentinos que hay en la actualidad puede aportar mucho juego a ese mediocampo su última temporada fue buena en el Tottenham y yo creo que es merecida su convocatoria seguimos con Nicolás Domínguez del Bolonia un buen jugador realmente en proyección a futuro puede ser un crack le puede aportar distintas características a esta selección argentina le puede aportar llegada le puede aportar juego en el mediocampo y además siendo un jugador joven puede ser muy importante en proyección a futuro y lo poco que ha jugado en selección argentina no lo ha hecho nada mal ha estado bien seguimos con Dybala jugador de Juventus no hay dudas de su convocatoria es muy merecida primero que en la Juventus ha demostrado un nivel excelente de uno de los mejores jugadores del mundo y después en selección argentina hemos visto que Scaloni trata de que él pueda conectar bien con Messi y poco a poco se está consiguiendo yo creo que es uno de los grandes objetivos para Scaloni que Dybala pueda conectar bien con Messi y sin dudas es merecida su convocatoria seguimos con Lucas Ocampos del Sevilla muy merecida también su convocatoria una extraordinaria temporada en el equipo de Lopetegui y lo poco que ha jugado en selección argentina ha estado bien así que no hay mucho que agregar en este caso sigo con Nicolás González jugador del Stuttgart si hablamos solamente de rendimiento en clubes podemos decir es merecida su convocatoria lo mismo rendimiento en selección y por lo que busca Scaloni también es un jugador que le puede aportar mucho a su juego pero claro está lesionado hay que ver si puede llegar para los partidos de octubre y en este caso a pesar de que puede ser un jugador importante en esta selección argentina yo no hubiese arriesgado a convocarlo aunque insisto que esto es una lista preliminar seguimos con Alexis McAllister jugador del Brighton un jugador que si analizamos su rendimiento en selección argentina y sobre todo en selección juvenil merece estar convocado porque realmente es un jugador con un potencial tremendo y con Batista ha dado muy buen rendimiento y pensando proyección a futuro McAllister puede ser un pilar fundamental en esta selección argentina sigo con el Papu Gómez jugador de la Atalanta completamente merecida su convocatoria si analizamos rendimiento en el último tiempo es fundamental en el equipo de Gasperini ha sido de los mejores jugadores en este 2020 y sin dudas es merecida su convocatoria seguimos con Joaquín Correa jugador del Alazio también muy buen jugador en el equipo italiano un jugador que ha estado bien en la Serie A y también ha hecho méritos para pedir un lugar en la selección argentina seguimos con Lucas Salario jugador del Valle Leverkusen no es un titular indiscutible en su equipo pero sí que juega una cierta cantidad de minutos y además lo poco que ha estado en Argentina con Escaloni lo ha hecho bien con goles y yo creo que es merecida su convocatoria aunque sea para ser de suplente seguimos con Lautaro Martínez jugador del Inter poco que agregar acá rendimiento muy bueno en clubes en selección argentina ha estado excelente y en este caso no tengo dudas de que merece ser un convocado y un titular seguimos con Giovanni Simeone jugador del Cagliari es un buen jugador ha estado bien en la Serie A pero realmente no le veo un nivel tan alto como para ser un jugador de selección argentina sinceramente me parece que hay jugadores mejores en su puesto pero aún así Benito se ha hecho para estar ahí seguimos con Cristian Pavón jugador de Los Ángeles Galaxy y en este caso también discrepo con Escaloni Pavón es un buen jugador pero no es tampoco ese jugador que se quiso vender acá en Argentina y además está destacando en una liga que sin querer menospreciar pero no se puede comparar ya no con las ligas europeas ni siquiera se puede comparar con las ligas de Sudamérica esto también lo he dicho en el caso de Barco y Pavón tampoco es nada de otro mundo y sinceramente para mí no es un jugador de un nivel como para estar en una selección argentina y por último Lionel Messi ¿qué se puede decir de Messi? el rendimiento en clubes está claro el jugador que es rendimiento en selección argentina la gran mayoría de partidos con Escaloni todavía no hemos visto a ese Messi que uno espera pero en una eliminatoria con un equipo que se va encontrando siendo 18 partidos tiene tiempo suficiente para consagrarse en esta Argentina de Escaloni así que este es mi análisis de los convocados de la lista preliminar de Escaloni jugadores del fútbol del exterior por supuesto hablaré de jugadores que podrían haber estado en esta lista y otros aspectos a destacar en la selección argentina así que si querés opinar si querés comentar de esta lista ponenos en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!